Es poco habitual escuchar a un sacerdote bendiciendo toda clase de animales, pero eso es exactamente lo que ocurre en antiguo Cuscatlán. ¡Ay, Señor! ¡Sacerdote del Señor! Familias enteras esperan turno para que su mascota salga de la iglesia con la bendición del líder religioso. Bueno, el objetivo es que lo bendiga el sacerdote, ya que es un animalito que comparte la vida con nosotros, en nuestro hogar, y es importante que esté bendito, que esté bendecido por Dios. Mire, la verdad es que es como un bautizo para ellos, ¿verdad? Es importante que la gente tome en cuenta que los animalitos forman parte de la familia. Llegada la hora, se escuchan toda clase de ruidos, pues los animalitos parecen estar nerviosos. Aves, felinos y los guardianes del hogar, los perros, pasan al frente para recibir la bendición del sacerdote. Es la fiesta de San Antonio Abad, o San Antonio del Monte, así conocido por nuestro pueblo, que es el patrono de los animales domésticos. Y en este día, pues, la iglesia proclama también que tenemos que cuidar la naturaleza, como San Antonio, como San Francisco de Asís. Y no solamente hay que cuidarla, sino que hay que bendecir al Señor por los animales. Es una curiosa ceremonia que se realiza regularmente a petición de los fieles católicos de antiguo Cuscatlán, que quieren bendecir a sus mascotas. Por eso llevaron sus perros, gatos, callos, conejos, pericos, y hasta esta pequeña llevó a su muñeco, un poni. Las familias no solamente bautizan a los niños, también bendicen a las mascotas. Así se sienten tranquilas, que todos en el hogar cuentan con la bendición del creador. Fernando Grijalva, Código 21. Gracias. 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 Gracias.